¿Qué ha pasado con el equipo? ¿Qué ha pasado con el partido? Para nosotros, vuelvo a decir que ahora son todos finales y el partido de Baleares es un partido muy importante. Igualaríamos a puntos al Baleares, que eso nos reforzaría, nos reforzaría muchísimo. Y luego tenemos el partido del Hércules aquí, que es un partido que todos van a salir motivados. Y también si ganas sería... ya dije que conseguir en estos tres partidos siete puntos sería muy importante. Y lo cierto es que Baleares es un campo donde nosotros debemos hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. ¿Cómo se sale en este tipo de situaciones? Ganando dos partidos. Si tú eres capaz de conseguir dos partidos consecutivos ganados, pues el equipo más o menos se pone a la altura de los demás equipos. En cuanto a puntos y a partir de ahí, pues todo se pone más fácil, aunque hay que seguir ganando. Cuando la situación está así de mal, no cabe ninguna duda que la segunda vuelta tienes que hacerla muy buena y ganar muchos partidos. Pero bueno, yo tengo fe, tengo mucha confianza, tenemos un calendario en esta segunda vuelta mucho mejor que el de la primera. Recibimos prácticamente a todos los equipos que van a estar ahí o que van a estar en las posiciones debajo. Lo recibimos en casa. Entonces, ya digo que la segunda vuelta yo creo que van a cambiar las cosas. Cuando hablas de que tienes a todos disponibles, ¿también cuentas con Raval? Sí, cuando hablo de eso es que en un principio si no pasa nada, si no hay ningún lesionado en el primer equipo, hoy han entrenado conmigo, tanto Franco como Galvez, como Paul. Es decir, que a día de hoy los tengo a todos. Es importante. Yo creo que eso refuerza el equipo y las cosas las hace más fáciles. Bueno, parece ser que, bueno, hemos cobrado en noviembre y parece ser que hoy se paga diciembre. Es decir, que también es importante. Ir al día, estar al día, siempre es bueno. No cabe ninguna duda. De fichajes, a mí aún no me han dicho nada. De decir, no sé si se arreglará, si no se arreglará, pero en un principio de fichajes, pues, de momento, nada. La salida, míster, de Jesús Tamayo, el chaval, le ha parecido mejor jugar en el Alcorcón, a ti también, ¿se ha solucionado bien eso? Bueno, el jugador Tamayo, Jesús, el chaval, bueno, pues, tenía problemas personales, él estaba a gusto en la plantilla, estaba bien, él se llevaba bien con todos los compañeros, pero, bueno, es un jugador que necesitaba ir para su casa. Ya vino bastante obligado, por el representante, por su madre, pensando que el Elche era un equipo brutal, pero, bueno, al final, el chaval no ha sabido aguantar aquí, quería volver a su casa y, bueno, yo no le puse ningún problema, es decir, ni el club. Pensamos que si el chaval no estaba a gusto y se sentía así de mal, por lo mejor es que volviera a su tierra. Bueno, el Atlético de Baleares no es el mismo que vino, no es el mismo que vino aquí en la primera vuelta, se ha ido reforzando bastante, es un equipo que se ha reforzado mucho, esta semana ha cambiado de entrenador. Bueno, es un equipo, siempre es un equipo complicado, es un equipo muy guerrero y que tuvo una racha muy buena, pero volvió otra vez a frenarse de esas rachas, estaba en posiciones de descenso y parecía que iba a salir de ahí y otra vez ha vuelto atrás, por eso supongo yo que han cambiado al entrenador, un entrenador que ya llevaba varios años allí y que era un entrenador, pues, bueno, que el año pasado el equipo lo tuvo arriba y sabía muy bien a lo que jugaba. Pero, bueno, ahora con el nuevo cambio vamos a ver lo que nos encontramos. Han cambiado esta semana, pero ya te digo, Baleares es un equipo bastante reforzado, y es un equipo que no puede crear problemas porque tiene buenos futbolistas, la verdad, tiene buenos jugadores.